Muy buenas tardes, honorables concejales, reciban un cordial y fraterno saludo el día de hoy, 24 de julio del presente año, esperando que se encuentren de la mejor manera al interior de sus hogares en medio del aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno Nacional y también reglamentado por el Gobierno Departamental y Municipal. Muy buenas tardes, nuevamente, extendiendo un saludo de apoyo y de solidaridad al compañero Alejandro Castellanos y al concejal Jorge Acevedo, que han dado positivo en la prueba del COVID-19. Un saludo a cada uno de los ciudadanos que visualizan las sesiones plenarias del Consejo Municipal a través del portal web de la Corporación Consejo de Cúcuta. En medio o en garantía de ese principio de publicidad de cada una de esas sesiones que deben ser sesiones públicas, cada una de esas sesiones se sube en el mayor tiempo posible al portal web de la Corporación Municipal. Desde acá, reconocimiento a cada uno de los miembros o personas que trabajan en el sector de la salud, enfermeros, médicos, asistentes, administrativos, hoy están dando su mejor esfuerzo en este episodio de calamidad pública y emergencia sanitaria que vivimos en el país y en el mundo ocasionado por el mencionado virus COVID-19. En medio de esta situación atípica, la cual lleva al Consejo a sesionar de manera no presencial, damos inicio a esta sesión plenaria del día de hoy. Secretario, por favor, llamar a lista para verificar el correo. Señor presidente, enhorables concejales, muy buenas tardes. Acedo Peñalosa Jorge Enrique. Presente. Caicedo Pintón Víctor Guillermo. Casadiego Albert Lufrandi. Castellanos Cárdenas Luis Alejandro. Presente. Castellanos Navarro José Oliverio. Presente. Chacón Contreras Carlos Luis. Presente. Contreras Rodríguez Edison Ernesto. Presente. Díaz Ardila Yaira Antonio. Presente. Duarte Gómez Ewen Ernei. Dueña Yaruro Carlos Alberto. Presente secretario. García Alicastro Carlos Eduardo. García Alicastro Carlos Eduardo. Presente secretario. Jacome Carrascal José Leonardo. Presente. León Báez Guillermo. Presente secretario. Aldoño Escarváez Carvajal Juan Diego. Presente. Presente. Ouelles Agüelo Nelson. Presente. Raaf Forero Álvaro Andrés. Rodríguez Rodríguez Yané Carime. Presente. Barón Flores Eduardo Alberto. Presente secretario. Muy buenas tardes. Señor presidente. Le informo que hay coronel liberatorio y decisorio. Secretario, proceda a lectura del orden del día propuesto para hoy. Orden del día propuesto para hoy viernes 24 de julio del año 2020. Primero, llamada lista de verificación del cuoron. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, discusión y aprobación de actas de sesiones plenarias correspondientes a los días 16, 17 y 18 del mes de julio del año 2020. Cuarto, lectura de correspondencia. Quinto, proposiciones. Sexto, varios. Ha sido leído el orden del día, señor presidente. En consideración el orden del día. Preciados concejales, sigue en consideración. Secretario, favor, llamada lista. Aceder Peñalosa Jorge Enrique. Sí. Caicedo Cristón Víctor Guillermo. Casadiego Albert Lufrandi. Sí, señor. Castellanos Cárdenas, Luis Alejandro. Sí. Castellanos Navarro José Oliverio. Sí. Chacón Contreras, Carlos Luis. Sí. Contreras Rodríguez Eison Ernesto. Sí. Díaz, Abdila Yair Antonio. Sí, secretario. Duarte Gómez Eugenio Rey. Dueña Yaruro Carlos Alberto. Sí, señor. García Ali Castro, Carlos Eduardo. Sí. Paco Mecarrascal José Leonardo. Sí. León Váez Guillermo. Sí, secretario. Ordoñez Carvajal Juan Diego. Sí. Sí. O.H. Sacudelo Nelson. Sí. Rafa Orebro Álvaro Andrés. Sí. Rodríguez Rodríguez Yanis Carimi. Sí. Barón Flores, Eduardo Alberto. Sí, secretario. Señor presidente, le informo que el orden del día ha sido aprobado. Secretario, por favor continúe con el desarrollo del orden del día. Tercero, discusión y aprobación de aptas de sesiones plenarias correspondientes a los días 16, 17 y 18 del mes de julio del año 2020. Honorables concejales, en consideración las actas de los días 16, 17 y 18 del mes de julio del año 2020, las cuales fueron allegadas a sus correos electrónicos y también vía WhatsApp por parte de la Secretaría General del Consejo Municipal. Sigue en consideración las actas referenciadas. Sí. Secretario, por favor, llámala a Lisa. Acededo Peñalosa Jorge Enrique. Sí. Caicedo Pinzón Víctor Guillermo. Casadiego Albert Lufrandi. Castellanos Cárdenas, Luis Alejandro. Sí. Castellanos Navarro José Oliverio. Castellanos Navarro José Oliverio. Contreras, Chacón Contreras, Carlos Luis. Sí. Contreras Rodríguez, Edison Ernesto. Sí. Díaz, Abdila, Yair Antonio. Sí, secretario. Duarte Gómez Según en el medio. Dueña Yaruro Carlos Alberto. Sí, señor. García Alicastro Carlos Eduardo. Sí. Jacome Carrascal José Leonardo. Sí. León Báez Guillermo. Sí, secretario. Osdoñez Carvajal Juan Diego. Sí. O.H. Zacuelo Nelson. Sí. Radar Forero Álvaro Andrés. Sí. Rodríguez Rodríguez Yane Carime. Sí. Barón Flores Eduardo Alberto. Sí, secretario. Señor presidente, le informo que las aptas correspondientes a los días 16, 17 y 18 del mes de julio del año 2020 han sido aprobadas. Secretario, por favor continúe con el desarrollo del orden del día. Cuarto, lectura de correspondencia. Señor presidente, le informo que no hay correspondencia para ser tratado en la plenaria. Secretario, voy a solicitarle de manera muy respetuosa dar lectura al oficio enviado por José Miguel Arquijo Cabrero, subsecretario de Medio Ambiente, referente a la respuesta de la solicitud de limpieza de canales de aguas lluvias en el sector de Palmeras. Señor presidente, estoy revisando el correo. Lamentablemente el adjunto no abre. Lo tendremos para el día de mañana. De acuerdo, secretario. Si en el transcurso de este periodo de tiempo logran descargar el adjunto, por favor enviarlo al correo de los honorables concejales. Por continuar con el orden del día. Quinto, proposiciones. Señor presidente, le informo que no han sido radicadas proposiciones en la Secretaría General para ser tratada en la plenaria. Continúe, secretario. Sexto, varios. En el punto de varios tiene el uso de la palabra el concejal Oliverio Castellanos. Muchas gracias, presidente. Presidente, hoy me encuentro aquí desde el despacho del señor alcalde, cumpliendo lo que usted me encomendó, entregar a la administración municipal el plan de desarrollo. Estoy en este momento con el señor alcalde de San José de Cúcuta, la secretaria de Planeación del municipio y del secretario privado. En ese sentido, quiero que usted como presidente haga entrega formal del plan de desarrollo al señor alcalde del municipio de San José de Cúcuta, el cual se encuentra en este momento con nosotros. Señor alcalde, reciba un fraternal y cordial saludo de parte de la Corporación Consejo de Cúcuta. Le solicitamos al alcalde que se cuide mucho, como diría mi señora abuela, que no se desmande. Sé que las obligaciones son grandes, pero es momento entre todos cuidarnos, no olvidar las medidas de bioseguridad. Alcalde, el día de hoy, una vez finalizado, la revisión por parte de la mesa directiva, el plan de desarrollo aprobado en segundo debate por unanimidad en la protección plenaria del consejo, hemos llevado para sanción de su señoría ese plan de desarrollo, que será una herramienta eficaz para el desarrollo, para cerrar la brecha social y para avanzar en equidad en nuestro municipio. Tiene usted una herramienta idónea para transformar y elevar la calidad de vida de cientos de cucuteños que ven la esperanza puesta en la administración, en la alcaldía municipal. Alcalde, recordarle que en un estado descentralizado como el nuestro, para los cucuteños el estado está en cabeza, la alcaldía del municipio de San José de Cúcuta, la cual está direccionada por su señoría. Alcalde, esto es una excelente herramienta, es un trabajo arduo de la comisión, cada uno de los miembros de la comisión, de la plenaria. Va a ser la brújula que direccionará la administración y le auguramos el mejor de los éxitos para que se pueda ejecutar, ojalá al 100% ese plan de desarrollo. Sabemos que si le va bien a usted, a su administración, nos va bien a todos, les va bien a la ciudad. Queremos construir juntos una Cúcuta 2050, una Cúcuta que sea para todos. Gracias, alcalde, y reciba usted de la mejor manera este resultado del trabajo mancomunado entre la administración y el Consejo de Cúcuta para poder desarrollar ese derrotero que vamos a trabajar entre todos. Ahora empieza la tarea difícil, alcalde, la ejecución. Salimos de la planificación, ahora llega el reto que es ejecutarla. Gracias, presidente. Presidente, a nombre de la Corporación Consejo de Cúcuta y usted como presidente, hago entrega al señor alcalde del proyecto de acuerdo por el cual se adopta el Plan de Desarrollo 2020-2023 para su sanción y publicación. Habemos Plan de Desarrollo. La verdad que es un éxito para la ciudad y hoy nos complace alcalde que sea sancionado el mismo. Sin duda, presidente. Permítame hacerles primero que todo unas cortas palabras respetuosamente y en primer lugar pues quiero agradecerle a Dios y a la vida y a nuestra ciudad. Naturalmente, tener esta gran oportunidad de entregar el ejercicio de planeación estratégica más importante que como profesional, como ciudadano y hoy como alcalde me tengo la absoluta seguridad de promover y de cumplir. La construcción de este ambicioso plan de trabajo no tiene otra razón de ser sino la del trabajo arduo de ustedes con su evaluación del doctor, el ponente del proyecto. Esto, sin duda, redundará en un beneficio para la ciudad en la que solamente la voluntad, que es la fuerza más grande que la energía atómica, la energía eléctrica y la energía del viento nos permitirá llevarlo a cabo. A todos ustedes, muchísimas gracias por el apoyo. Estoy seguro y comprometido además de que en este escenario tan complicado que estamos viviendo con el cual nunca contamos, que será un escenario de retos diarios de el absoluto convencimiento que el esfuerzo las horas infinitas que tendremos que dedicarle para el trabajo por servir, por hacer el mejor mensaje para construir una ciudad que todos soñamos. De nuevo, mil gracias, presidente, mil gracias, concejales mil gracias al doctor Oliviero por su dedicación, a Margarita, a todos los compañeros de trabajo la verdad que me siento honrado como alcalde y como amigo para seguir dando lo mejor por nuestra ciudad. Mil gracias. A usted, alcalde, por esas palabras de ánimo hoy más que nunca la ciudad necesita de un gran liderazgo y esperamos ese liderazgo de usted, alcalde. Cuente con este consejo municipal para facilitar el buen ejercicio y funcionamiento de la administración y para hacer frente a ese reto en el cual le enfrentamos el COVID-19. Muchas gracias, alcalde. No, señor. A ustedes de nuevo, un abrazo sincero. Bueno, compañeros, de esta manera damos cumplimiento al trámite correspondiente de subir el proyecto de acuerdo para sanción del señor alcalde. Ya queda en manos del señor alcalde para que regrese nuevamente el proyecto de acuerdo sancionado y publicado. Un abrazo especial para todos, compañeros. A usted, concejal, por sus buenos oficios. Honorables concejales, continuamos en el punto de varios, en el cual tiene el uso de la palabra el concejal Juan Diego Ordóñez. Gracias, presidente. Un cordial saludo para usted, para todos los compañeros, para todo el personal administrativo que está con nosotros el día de hoy, para todos los cucuteños que nos escuchan por las redes sociales. También quiero extender un saludo cordial, no sé si todavía nos está escuchando, el señor alcalde de San José de Cúcuta, por recibir este proyecto de acuerdo que fue trabajado durante varios meses por parte del Consejo de Cúcuta. Y también quiero desearle o darle un saludo a nuestros dos compañeros, Alejandro y Jorgito Acevedo, que se encuentran ahorita con el COVID-19. Y de verdad les envío un fuerte abrazo y pronta recuperación para estos momentos que de verdad que no es fácil pasarlos y menos estar aislados de sus familiares. Presidente y compañeros, pues quería comentarles que el día de ayer fue aprobada la ley 20, es como lo dije, el 23 de julio de 2020, por medio del cual se crea la tasa pro deporte y recreación. Es una noticia buena para los deportistas y para la comunidad que practican deporte, específicamente a las escuelas de formación deportivas, a los clubes deportivos, a los que representan en algún momento a Norte Santander con las ligas en diferentes torneos nacionales. Es una tasa que de verdad se estaba esperando. Como ustedes lo saben, nosotros como Cúcuta tenemos una estampilla pro deporte del 2%, pero esta tasa ya es una ley, es una ley en la cual no supera el 2.5%. Y yo me quiero enfatizar, para no alargarme en esta ley, que es una ley de 11 artículos, pero sí quería enfatizarme en tres artículos para que ustedes de pronto, y las personas que nos están escuchando, sepan para dónde va esta ley del deporte y la recreación. Como artículo primero, el objeto de la tasa pro deporte y recreación es facultese a las asambleas departamentales y consejos municipales y citales para crear una tasa pro deporte y recreación, recursos que serán administrados por el respectivo ente territorial destinados a fomentar y simular el deporte y la recreación conforme a los planes, programas, proyectos y políticas nacionales o territoriales. Esta tasa, como lo dije anteriormente, va específicamente para el deporte y será manejada solamente por los entes municipales, en este caso IMR de Cúcuta y los entes departamentales INDE Norte por parte de la Gobernación de Norte de Santander. Como artículo tercero también, porque quiero, como lo dije, enfatizarme en tres artículos, nos habla de un porcentaje de hasta el 20% de los recursos recaudados por medio de la tasa que crea la presente ley, deberá destinarse a refrigerio y transporte de acuerdo a las necesidades de los jóvenes y niños en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, miembros de las escuelas y clubes locales registrados ante la Secretaría Municipal o distrital competente en su manejo. Las asambleas departamentales y consejos municipales, según sea el caso, definirán el porcentaje. Aquí donde, compañeros, cuando el proyecto de acuerdo esté en el Consejo de San José de Cúcuta, sí quisiera que ese porcentaje fuera el 20% y no menos para estos niños o estos jóvenes que llegan a practicar un deporte a esas escuelas de formación deportivas o a esos clubes deportivos y muchas veces no han almorzado o muchas veces no han tenido un refrigerio en el día y tampoco tienen los recursos necesarios para el transporte. Y con este 20% de lo recaudado de la tasa, el IMR o INDE Norte podrá apoyar a estos niños en estos dos puntos, que es el refrigerio y transporte y es muy importante para motivar a toda la comunidad para practicar el deporte que tanto lo necesita. Sabemos que estamos en un momento donde el COVID no nos permite hacer la práctica del deporte en conjunto, donde no nos permite salir de más de una hora, dos horas diarias, que no nos permite que los menores de edad se encuentren haciendo práctica del deporte, pero esto debemos realizarlo, debemos apoyarlo en algún momento porque la vida continúa y el deporte obviamente también continúa. Como artículo octavo y último que quería comentarles y expresarles, es la que dice lo siguiente, la tarifa de la tasa pro deporte y recreación establecida por las asambleas departamentales y consejos distritales y municipales no pueden exceder los 2.5% del valor total del contrato terminado en el comprobante de egreso que se establezcan entre el ente territorial y las personas naturales y o jurídicas públicas o privadas. Esta tarifa llegaría hasta el tope 2.5% del recaudo de toda la contratación que se realice en la Alcaldía de San José de Cúcuta sería destinada para el deporte de nuestra ciudad y para los niños y jóvenes que tanto lo necesitan. Entonces, queridos compañeros, quería expresarle esta ley que la verdad me agrada mucho, es una ley que la presentó y la apoyó una representante a la Cámara del Valle del Cauca, hubiera querido que algún representante o algún congresista de Norte Santander fuera un apasionado del deporte, pero bueno, aquí lo importante es que nosotros como concejales podamos apoyar e involucrar esta tasa al deporte cucuteño y nada, pues quería expresarle mi alegría, quería expresarle que el deporte cucuteño y la comunidad lo necesita y esperemos en algún momento poder apoyarlos con esta tasa del deporte y de creación. Muchísimas gracias, presidente, y un saludo para todos. A usted, concejal, referente a la estampilla que hoy es del 2%, el aumento será del 2.5% si el alcalde municipal presenta la iniciativa, entonces aumentarían un 0.5% los ingresos para el Instituto Municipal de Recreación y Deporte y pues ya en el momento de que se ha presentado esta iniciativa en el Consejo Municipal contemplar si se puede determinar el porcentaje que debe ir para transporte y refrigerio que aquí menciona la ley 2023 de la que acaba de hacer referencia el honorable concejal Juan Diego Ordóñez, que siempre se ha destacado por ser un gran promotor del deporte, un gran defensor y siempre he estado ahí en pie de lucha, compañero, en consecución de recursos y en siempre ser una voz a favor y en pro del deporte en nuestro municipio. Muy importante que haya un concejal que tome esas banderas también en nuestra ciudad. Secretario, por favor, enviar la ley 2023 de julio del 2020 al correo de todos los senadores concejales para su conocimiento y fines pertinentes para que se tenga conocimiento de los alcances de esta nueva ley aprobada en el Congreso de la República. Secretario, concejales, continuamos en el punto de varios y en este punto del orden del día tiene el uso de la palabra el concejal José Leonardo Jacome Carrascal. No, presidente, ya. No, no, presidente, ya. Lo quiero decir, ya me lo aclararon por interno. Muchas gracias, presidente. A usted, concejal. Bueno, secretario, para dejar constancia de la asistencia del concejal Albert Casadiego, del concejal Víctor Caicedo también, que me han estado estudiando en el mensaje o en la mensajería de esta conferencia que, recuerden, la realizamos a través de la plataforma Google Mic. Precios concejales, recordarles que una vez finalice la sesión plenaria del día de hoy, iniciaremos estudio de la comisión de presupuesto para el proyecto de acuerdo al cual es ponente el concejal Álvaro Radforero. Continuamos en el punto de varios, apreciados compañeros. Una vez agotado el orden del día propuesto para hoy, 24 de julio, se da por finalizada la sesión plenaria y se cita para el día de mañana a las 9 de la mañana. Antes de fijar la hora, secretario, ¿para qué horas quedaron citadas las comisiones mañana? O el doctor Alicastro, ¿me puede corroborar, por favor, la hora de la sesión de mañana? Presidente, buenas tardes. Después de plenaria solicitamos la comisión. Y la invitación es enviar a las 10 de la mañana, ¿sí, Juan? Sí, señor presidente, enviar a las 10 de la mañana. Perfecto. Entonces, confirmo la sesión plenaria del día de mañana, apreciados compañeros, 9 de la mañana, una vez finalice la sesión plenaria, se haríamos la comisión de presupuesto y las invitaciones fueron enviadas para las 10 de la mañana del día posterior. Entonces, tengan un feliz resto de tarde, cada uno de ustedes. Recuerden, hoy empieza el toque de queda a partir de las... Hoy y hasta el 1 de julio el toque de queda será a partir de las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Que reconozco que ustedes han sido muy respetuosos de ese aislamiento preventivo. También hacemos un llamado a todos los ciudadanos para quemar a responsable en la medida de lo posible podamos mantener y respetar las medidas de bioseguridad. Entre todos, compañeros, saldremos adelante. Buena tarde para todos. Gracias. 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 Gracias.